Bien, llegó mi sobrinito de chocón Bien, llegó Saludos, colegancia Desde la Interestatal 390 Norte En el Mira Nueva York Súbale, papá Vámonos Quiero entrar aquí en silencio Sin decir de nada estoy sufriendo Dándome el amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón Cazado de esperar Por esos dulces besos que no le quiero estar Ay, dice mi corazón Cazado de esperar Por esos dulces besos que no le quiero estar Solo un sorbito de chocón Contigo quiero brindar Para ver si a su vez Un poquito de felicidad Súbale, papá Vámonos Hasta Lima, Perú Lucerito, amor por siempre Y si necesitas, como la goza Y todos los muchachos de la 57 peruana Vámonos Dejame la vida Vámonos Y ahora te miran los mentes lejos Y tú no puedes parar A mi silencio Si no necesitas nada estoy sufriendo Por el fruto amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón Cazado de esperar Por esos dulces besos que no le quiero estar Ay, dice mi corazón Cazado de esperar Por esos dulce besos que no le quieres dar Con los bebidos de champán Contigo quiero brindar Para prevencias y medias Un poquito de felicidad Saludos para todos mis colegas que modulan a las 5 y 7 Para toda la gente que nos está viendo a través de YouTube Y para todos mis suscriptores ¡Feliz Navidad! ¡Disfrútenlo! ¡Vámonos! ¿Con quién? ¡Feliz Navidad! 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 Un sorbito de miel Un sorbito de champán Contigo quiero vibrar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Bueno, como pueden ver Hoy estamos cargando sal Sal de la que usan para Para derretir la nieve Ya sea en la carretera o en las calles Que hay allá de Nueva York O de cualquier sitio Sal que va para Brooklyn Nueva York Estamos por acá arriba Un poquito de felicidad ¿Cómo se llama esto por aquí? En eso En eso Ay Dios mío, ya no sé ni lo que ha dicho Pero bueno, por aquí estamos Recogiendo la sal Ahora estoy buscando la Estoy buscando la oficina Porque no sé dónde Primera vez que vengo a cargar aquí He ido a cargar sal a otros lugares Pero aquí no había venido Dice mi corazón Cazado de esperar Por eso dulce besos Que no les quiero Ay Dios mío Ay, ay, ay Perdón Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¿Dónde será? ¿Dónde será? Un turbito de champán Más cargada Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad No sé dónde Hernán Y yo y me pasamos No se ve nada De oficina No veo nada ¿Para dónde será? No sé No lo sé Colegancia Mirándote este lejos Y ya no puede estar Así en silencio Ya no hay nada Por este lado no hay nada Pero bueno Vamos a ver Voy a tener que ir Caminando A ver dónde Dónde la cargada Dice mi corazón Cazado de esperar Bueno Nos voy a dejar tantito Colegancia Porque no sé Aquí dónde es la La cargada Así es que Ahí estamos Quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Bueno Con elegancia Ya Ya terminamos de cargar Aquí en este En este pueblo Que se llama ¿Cómo les dije? Ay güey Ya ni me acuerdo El que un maingli Que maingli No very good looking My friend Red Sub Red Soft New York Ay güey Speaking in English My friend Les voy a enseñar tantito De lo que llevamos No me gusta hacer esto Pero Vamos a verlo Ahí vamos Como pueden ver Estamos todos Este Llenos de De sal De nieve Todo eso que ven ahí Es sal que está Empaquetada Ya lista para Para salir a su destino Así es que Vamos a ver rapidito Todo esto es sal Aquí nos cargaron Nos llenaron de nieve También adentro Que como pueden ver La sal Está acá afuera Está embolsada Este Pero la tienen afuera Vean Esto es sal Son Tres Seis Nueve Doce Quince Diecisiete Paleticas De sal Esta sal es para ¿Cómo se llama? Para Para derretir la nieve Entonces Ya se la saben Ahí güey Con cuidado Por aquí Que está Valleno de nieve Está medio resbaloso Y ya no estoy Para estos trotes Bueno Vámonos que Aquí Es Pantan De regreso Para Brooklyn Nueva York Bueno Lo que les había prometido Ya que estamos aquí Con un poquito De tiempo Estoy preparándome Para arrancar Para De regreso Hacia Brooklyn Ya se la saben Con elegancia Un saludo Desde acá arriba De esta parte De Nueva York Estamos Bueno ya cargamos Este Sal Embolsada Que es lo que están viendo Allá en esos En esas bolsas Es lo que llevamos Hacia Brooklyn Nueva York Para entregar La mañana jueves Voy a mandar unos saluditos Ahí rapidito Para que Para que no se me asusten Ok Con elegancia El radio listo El huarache También No hay chanchullo Aquí Así es que Ámanos riendo Los saludos Para Alonso Villaseñor Para Hectorian 787 Que anda por allá Por el área De Chicago Por allá Illinois Kentucky Todo por ese lado Saludos Hectorian Disfrútalo Brothers Para Maho Mejía Que dice que no Los saludo Como no Felicidades Saludos Y este Feliz Navidad También Maho Mejía Hasta Colombia O donde quiera Que te encuentres A esta hora Viendo este video Ahí está Para José Sánchez También Va el saludo Para Lulú Silva Y el Neto Malque Allá En Harlem Nueva York También va el saludo Como no Para Daniel Feliciano En República Dominicana Obviamente Para Manuel Ahumada Que está cumpliendo Años El día de hoy Felicidades Carnalito Y échale ganas Al 400 No se huite We Ahí estamos Para Pedro López Allá en Conerico También Que nos está escuchando Y nos está viendo Para Walter Novondi Allá en New Jersey O donde quiera Que ande a esta hora En estos momentos Y con quien ande Y con quien ande Que dije Para El chatarrero Francisco Gómez Allá en Venezuela Que nos está escuchando También Como no Ahí está Francisco Gómez Para que vea Que si nos saludamos Papá Súbele mejor Y vámonos riendo Dice mi corazón Cansado de esperar Por estos 12 besos Que no le quieres dar Para Arturo Zapata También ahí está el saludo Contigo quiero brincar Y bueno Vamos a movernos Estamos listos Vamos a arrancar Vamos a mandar Unos saluditos más Y Chapulín Colorado Vamos a mandar Sorbito de champán Contigo quiero brincar Para verte a Simeón Un poquito de felicidad Qué recuerdos Esta canción es la canción preferida De mi hija Marla Disfrútalo mamita Sorbito de qué? Ya iba a decir de mamá Juana Pero no Ese es Jason Gamer Un saludo brother Y aquí vamos Vámonos riendo Que ya empezó a nevar Otra vez Ustedes no se espanten No tengan miedo Y bueno Vamos a mandar Unos saluditos más Y hacemos una pausita Para Mario Salinas Allá en Mississippi Yo creo que ya le levantaron El castigo Porque ya empezó a comentar Otra vez Ay wey Ya se le extrañaba Para Patricio García Para Alberto Martínez Allá en Ixtapaluca Estado de México Disfrútalo Alberto Espero te guste Súbele papá Vámonos Para José Martínez Para José Martínez Para Gabriel Oliva También haga el saludo Espero no me haga falta A nadie Porque Quiero también decirles algo Para Gustavo Delgadillo También me saludo Y quiero pedirles un favor Estoy preparando un video Para los niños Les decía que estoy preparando un video Para los niños Y les voy a pedir un favor Si tienen niños Mándenme los nombres de los niños Para mandarle su saludo En el próximo video Que va a ser para los niños Porque hay muchos niños que nos ven Entonces Quiero saludar a los niños De mis suscriptores Colegas Y gente que nos está viendo A través de YouTube Mándenme los nombres de sus niños Para saludarlos Por favor Muchas gracias Y saben qué Mejor Súbele Ya empezó a nevar Otra vez Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decir nada Estoy sufriendo Por ese es el mismo amor que llevo dentro Ahí Dice mi corazón Casi a dos de esperar Por esos dulces brazos Que no le quiere estar Ahí Dice mi corazón Casi a dos de esperar Por esos dulces brazos Que no me quieren dar De un corbito de champán Contigo quiero ungar Para ver si eres sin miedo Un poquito de felicidad Lleva mucha prisa Lleva mucha prisa el compadre Allá en Santiago de Chile Para Juan Marinés Para Pablo Driver Allá en Argentina también Para Fernando Ortiz Allá en Decapizla Morelos Súbele papá Vámonos Para Roberto Cortés Para Fernando Miranda Para Guadalupe Solís Cómo no A los saludos Para Carminia Fernández Allá en Santiago Nuevo León Cómo no Vámonos Recio Por esos dulces besos Que no le quieres dar Y para Benjamín León A Janio Rochel Nueva York Súbele papá Que dije Vámonos ¿Cómo? ¿Con quién? Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si es sin miedo Un poquito de felicidad Me fui Me fui